Una cosa pegada, vamos, que me gusta mucho a mí. Y esta caja. Pues dale. Yo me voy a... No quiero servir, no quiero rescatar, no quiero repetir. Yo soy, yo soy, yo soy elixir. Lo quiero repartir, lo quiero abandonar. No quiero resistir, no quiero jugar. Yo soy, yo soy, yo soy elixir. Yo soy la lava de invierno. Yo soy la uva, soy la raíz. Yo soy la uva de marzo. Yo soy la brisa de abril. Yo soy la lava de invierno. Yo soy la uva, soy la raíz. Yo soy la uva de marzo. Yo soy la brisa de abril. No quiero imaginar. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero no mirar. no quiero estar. No quiero estar. No quiero estar. No quiero estar. Yo soy la lava. Yo soy la raíz Yo soy el irse Yo soy la lava de invierno Yo soy la uva Yo soy la raíz Yo soy la bruma de un maestro Yo soy la bruma de un maestro Yo soy la lava de invierno Yo soy la uva Yo soy la raíz Yo soy la bruma de un maestro Yo soy la bruma de invierno No quiero imaginar No quiero dormir No quiero no mirar Quiero estar aquí No quiero dormir 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 Gracias por ver el video